Antes de comenzar, si este vídeo llega a 2000 likes en 3 horas, esta noche abriré 200 necrocajas en una cuenta recién creada. Pero en el vídeo de hoy, veremos el bug más roto. También hemos completado el evento. El Brawl Pass Plus de la Super Celestore ha recibido un bug. Y lo más importante, ya tenemos a Yuyu. Así que si estás preparado, bienvenido a tu dosis diaria de Brawl Estrellas. Y bueno gente, comenzamos con una tanda de noticias rápidas. La primera es que ya hemos completado el evento y por lo tanto mañana vamos a tener 10 necrocajas gratis en la tienda. Más cositas, el pase de bachata si lo compras en la Super Celestore vas a tener un 30% de progreso gratis. Un 10% más de experiencia que si lo compras en el juego. Así que a partir de ahora parece ser más interesante comprarlo en la Super Celestore. Y recuerda que en la Super Celestore también puedes utilizar el código SOBA. Una pregunta que me estáis haciendo un montón es ¿se puede bajar de 1000 copas? Y la respuesta es sí. Por ejemplo, imaginaos que pierdo una partida con este col. Pues me van a quitar 3 copas. Pero si después pierdo otra, ya sí que me van a quitar las copas completas. Digamos que es como que te dan otra oportunidad. Siempre te van a dejar en el último intento con 1000 copas. Y luego ya si pierdes pues te vas a la verga. ¿Os acordáis que en el día de ayer mostré un bug de Byron con el que podíamos curar mascotas y torretas y absolutamente de todo? Pues ¿qué pasa si os digo que han descubierto la jugada más bestia y más cheta de este pedazo de bug? ¡Muy atento! Quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí. ¡Mira, mira, 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 mira! Tira Crisálida y yo empiezo a curarlo. Y ese pavo no sale de ahí hasta que yo pare de curarlo. ¡Es exagerado! ¿What? Que no vas a jugar, Frank. Que no vas a jugar. Aparte también podemos curar la Crisálida de mi compañero. Pero lo guapo es mantener a un enemigo metido en un huevo todo el rato. Dios, ¿cuánto tiempo habrá aguantado? Vamos a calcularlo. Vale, pues muy atentos. Vamos a ver en qué momento lo mete. En 25 segundos, ¿vale? 22, 25. Empiezo a curar. Empiezo a curar. Ya vamos por 15. Seguimos curando. Le tiro de gadget. Es que este está muy roto, ¿eh? Este está muy roto. Estamos a punto de llegar a los 25 segundos. 20 segundos. 25 segundos. Y todavía está metido en el huevo. Y sigue, y sigue. 30 segundos. Medio minuto metido en un huevo. Un bug espectacular. Está tan fuerte que no me extrañaría que hicieran mantenimiento para arreglarlo antes del mundial. Y por último, como noticia rápida, ya sabéis que te pueden tocar las nuevas hipercargas. Aunque aparecen como que no están disponibles. En el vídeo de ayer me salió la de Stu, la de 8-bit, que es una auténtica pasada. Pero es que luego estaba yo jugando de chill y me salió un stardom legendario donde obtuve la de Otis. Así que ya he conseguido 3 de las 6 nuevas hipercargas. ¡Qué barbaridad! Y 2 de ellas gratis. ¡Vamos! Pero bueno, gente, vamos con el tema. Y es que en el día de hoy ha llegado Juju, Juju, doble J para los amigos. Y lo han presentado así. No lo he visto, eh. Estoy reaccionando con vosotros. Ojo, mola, ¿no? Es más, creo que esto puede tener copyright, eh. Pero está muy chula la canción. Échale un vistazo en el canal de Brawl. Y ojo. Vale, o sea, es como que llevan la magia negra con ella, ¿no? El tema de las agujitas y el rollo. A ver, es un personaje profundo, eh. Tiene su rollo, tiene sus cositas. Y aquí tenemos lo que es la nueva tienda que hemos conocido, Star Park. Y la verdad que a mí me parece espectacular. Tanto el Brawler, la historia, la música, que también estaba bastante guapa. Y vamos a ver el acceso anticipado. Nuevo Brawler. Vamos a obtener oro, pins, gemas, más pins, oro y una skin. Pues, adelante. Acabo de hacer la compra mediante Supercell Store. Por lo tanto, debería estar llegando ya. Aquí lo tenemos, Juju y 25 gemas adicionales. ¡Dámelo! Ven conmigo, ven conmigo. A ver, tiene su rollete. Me está gustando. Vamos a probarla y tal. Pero primero vamos a reclamar todo lo que nos trae. Por cierto, nos ha salido otra oferta con el spray de Juju. Me gusta. Y nos metemos por aquí. Y por cierto, han cambiado los blines por oro, que fue lo que le pedimos. Aunque sí que es verdad que no es demasiado oro. Pero bueno, algo es algo. Aquí tenemos más pins. Ok, perfecto. Dame más. Otro pin. Gemitas, que siempre está bien. Aunque luego me las termino gastando en tonterías. Pero bueno. Ahí tenemos dos pins. Más monedas. Yo voy de oro ya a full. Y por último, la skin. Que la vamos a activar, por supuesto. Y creo que está bastante guapa. Momento de maxearla. Vamos a darle pim, 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 pim. ¡Oh! Pimba, 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 pimba. Nivel 11. Rápido. Solo vamos a comprar absolutamente todo. Ahora vemos cuál sería la build que más me gustaría. Pero primero vamos a comprarlo absolutamente todo. Pero cuando digo todo, es que voy a comprar hasta todo esto. Todo, todo. Dámelo. Sí, señor. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ahí, todito, todito. Una star power. Otra star power. Y aquí le ponemos el más uno. Ya se lo he puesto. Pues vamos a ponerle el de escudo, por ejemplo. Y bueno, chavales. Me acabo de echar cuatro partidas. Y estoy flipando. Este brawler está extremadamente fuerte. Carga la super, super rápido. La super es la hostia. Creo que una de las mascotas más fuertes del juego. Y es que, vais a ver. O sea, yo me creía que la mascota con escudo era mejor. Pero es que con ralentización flipa. Porque la mascota lo ralentiza y tú le partes la madre. Pero es que encima de todo tienes super cada tres básicos. Fija. Fíjate. Pero es que, ¿qué pasa? Que eso... Ah, mira. También me hago invisible. Soy león, tío. Soy león. Deja de pasarme la bola, por favor. Ojo. ¿Me ha hecho un bot predid de lanzamiento de bola? Pues lo mismo sí, eh. Mira, ya tenemos otra mascota. No pasa nada, tío. Me la matan. No pasa nada, tío. Porque él, la mascota, va a ralentizar a los enemigos. Y te va a permitir sacar otra constantemente. Esta mascota es la hostia, tío. Es que estoy flipando. Estoy flipando, chavales. En serio. Si os lo compráis, vais a flipar de un pedazo de brawler. Eso sí, si os gusta los throwers, claro. También te digo que estamos jugando contra bot. Pero no pasa nada porque vamos a subirlo a rango 50 en directo. Así que estás invitado. Y, por supuesto, si te la compras y utilizas el código SOBA, pues ya sabes que te lo agradeceré siempre. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado este videíto. Esta nueva brawler me está encantando. Así que voy a comer algo y me pongo en directo a subir la rango 50 con vosotros. Déjate un pedazo de like, una suscripción y esas cosas. Y nos vemos. Chao, chao.